El abogado José Antonio López dio a conocer que interpuso un recurso de remedio de aclaración dado a que en los juzgados laborales no dio lugar a un recurso de apelación que había interpuesto por los 163 trabajadores despedidos el año pasado por New Holland que demandaban acción de reintegro. La demanda fue interpuesta el 5 de septiembre y que por lo tanto la resolución fue el 27, pero hay que aclarar que la resolución emitida o notificada a los dirigentes sindicales el 27 y ese mismo día el secretario general del sindicato ni un paso atrás y de trabajadores al poder introducen un recurso de apelación y así mismo 48 trabajadores, el cual suspende el término para que se vea en segunda instancia, que esa resolución nunca fue notificada. El gran luchador por los derechos de los trabajadores a Pedro Ortega que dice que fueron engañados por la empresa. Entonces no es tan así porque el día 26 de agosto todavía se le envió carta a la señora ministro del trabajo y después de estar una hora en el despacho de la ministra se nos dijo que no lo podían recibir porque eso lo miraba el viceministro. Se volvió a ir a hacer una misiva y se entregó el 26 de agosto la carta pidiéndole que ordenara a la inspectora Máxima Rodríguez notificara la resolución. Por su parte, Pedro Ortega del sector Zona Franca afirma que este caso es muy aparte con el acuerdo que llegaron con dicha empresa ante su cierre. Sin embargo, afirma que en esta demanda tuvo mal formulada. Que este abogado, defensor del pueblo, lo introdujo casi más de 15 días después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se dejó agotar en la vía administrativa donde él ya nada tenía que litigar. Creo pues que en esta demanda que se llevó con estos trabajadores, pues todo estuvo mal formulada y además mal formulada, ya los 30 días que dice la ley, habían prescrito. Entonces ahora, ¿verdad? Los trabajadores, no ha lugar al reintegro, ¿verdad? Sencillamente, pues, no su derecho, ¿verdad? Que tenían ellos, como está en nuestra Constitución, el derecho a la defensa, el derecho también al reintegro, al trabajo, no fue concedido. Pues porque hubo una mala defensa jurídica por la prescripción de los 30 días. Noticias 12, Darlen Tellez.